Ella, presaje a palabras del amor eterno Él va y la hace escuchar Ella le promete todo desde el cielo al infierno Él va y se ilusiona Sin pensar en el peligro de confuelo Sin pensar que se quemará Él va buscándola entre la tierra y el mar Ella oculta de estar Él va surcando los cielos por una señal Ella, soledora Sin pensar en el peligro de confuelo jugar Sin pensar que se quemará Te esperaré hasta que hoy sea ayer Y tu mirada vuelve a ver Te esperaré hasta que un día te importe Que estoy aquí esperando por ti Él va a ver Él va a ver Te esperaré hasta que hoy sea ayer Y tu mirada vuelve a ver Te esperaré hasta que un día te importe Que estoy aquí esperando por ti Ya Muy duro, señores Bienvenidos a otra edición de Whatever Sesiones Estamos esta vez aquí con Sid Estral ¿Qué es lo que es, señores? ¿Qué es lo que es, señores? ¿Todo chilling? Saludos Tranquilito, con lo que tú dices Estamos bien, estamos bien Señores Cuéntenme Llamo a Blaudetto Varias veces Pero yo creo que es interesante Que la gente sepa ¿De dónde viene el nombre de ustedes? Sidestral Bueno Es una mezcla de dos palabras O sea, una combinación De la palabra austral y sideral O sea, sideral representa todos los astros Y austral todos los astros del sur Entonces Del sur, no del norte Exacto Entonces Ya que nadie aquí es ibaeño Nosotros decidimos Eh, ¿qué pasó? Vamos a los ibaeños Vamos a los ibaeños Heavy, heavy Señores, hay nuevo EP Ah, hay un EP Hay un EP Está en Spotify Y la Yeka está el EP Todo producido por Emanuel Bonet HKSP que lo produjo Bonet ¿Qué les pareció la experiencia a ustedes? Eso fue su primer EP ¿Verdad? Sí, o sea No fue nuestra primera vez grabando Pero al mismo tiempo sí lo fue Porque fue ya un poco más profesional Un poco más en serio Que la primera vez que grabamos ¿Qué se siente en cuanto a anticipación Sacando su primera vez? Eh, bueno No quiero tener que mirar ¿Qué va a decir la gente? Mirar, a ver, a ver, a ver Hay un espíritu aquí Relacionado con producción Eh, bueno Nosotros no teníamos tanto ese asunto De qué va a decir la gente Porque en verdad Nosotros siempre nos cogemos chile Eso es el que le gusta que lo escuche Y al que no le gusta que lo escuche también ¿Sabes? Para ayudarnos Para mí esa es la actitud correcta Ahora que Ahora que hablamos otra vez El nombre dice Estral Sí Yo estaba escuchando el EP Y se siente Yo no sé si ahora Ahora que tú me dices el origen del nombre Yo lo siento así Pero atmosférica Como que sonoramente El disco Se siente como que De cierta manera espacial Como que tiene ese color Que me hace sentir que así Eso es algo que ustedes hacen intencionalmente Bueno O no piensan eso Al momento de componer De componer Ok Como que tratamos de adaptarlo A la música de nosotros Exacto Tratamos de hacerlo como con un concepto Que tenga más o menos una normal línea Y que cuando tú lo escuches Tú puedes decir ah mierda Eso es y Estral Excelente señor Hay que tener su toquecito papá Hay que tener su Cuando tú lo escuches por ahí Que diga mierda Su signature move Tienes el otro disco señor Bueno Ya que estábamos hablando del EP Vamos a tocar La canción Que Bueno Le dio el nombre al EP Se llama Paisaje Perfecto Y cae la noche en tus ojos y en tu boca amanece El frío viento El frío viento De tu suspiro Calienta mi alma Y quiero soñar Un paisaje perfecto Fuéndote 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 Y quiero llegar A la profundidad A predeculos Fuéndote Fuéndote Y quiero llegar Quiero llegar Y cuando callas, llenas mis silencios, los llenas con risas Y cuando lloras, siento que muero, se inunda mi cielo Y quiero soñar un paisaje perfecto viéndote, sintiéndote Y quiero llegar a la profundidad de tu ser, sintiéndote Música Música Y quiero soñar un paisaje perfecto viéndote, sintiéndote Música Y quiero llegar a la profundidad de tu ser, sintiéndote Música Y quiero soñar un paisaje perfecto viéndote, sintiéndote Música Y quiero soñar un paisaje perfecto viéndote, sintiéndote Y quiero llegar a la profundidad de tu ser, sintiéndote Música Muy duro señor, paisaje perfecto Muchísimas gracias Yo creo que mi niña favorita de ahí es... Música Y quiero llegar a la profundidad de tu ser Hablando del EP Yo siento que a nivel de comunicación Yo sé que te gustan mucho los Beatles y yo siento que se sienten la música Pero también hay momentos que se siente un rock pesado Y que se sienten otros elementos también ¿Qué ustedes pueden decir que son sus influencias? Bueno, como tú dijiste ya, The Beatles para mí es una influencia siempre muy presente Yo crecí escuchando mucho rock argentino también, entonces todo lo que es Soda, Spinetta Para mí siempre fue muy importante Excelente Bueno, yo creo que una de las partes más pesadas que yo puedo decir que me influye a mí Y cuando, o sea, en mi infancia yo escuchaba muchísimo más a ACDC, Guns N' Roses y todo ese tipo de vainas Y... bueno, eso, porque ya de ahora... Tuviste una etapa que te aprendía todo lo solo de Slash Literal Yo sí soy el lado pesado de la banda O sea, así es por mí es mucho Mechuga, mucho Salidine Y por esa línea, sí, mucho metal progresivo Entonces yo soy el lado pesadito de la banda Hasta me veo pesado incluso Hola, yo soy Luis Fluido muchísimo a Green Day, Blank 182, Guns N' Roses, ACDC, The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd también Excelente, entonces meten todo eso en la licuadora y sale así de estrada Y sale así de estrada Durísimo, durísimo, durísimo Es como lo de la chica super poderosa La sustancia X Mira, ahora hay la sustancia X ¿Qué tiempo tienen tocando ustedes? Eh, como grupo ya tenemos como dos años Sí, cumplimos dos años ya, güey Sí, cumplieron ya Felicidades, señores Felicidades, señores Dos años, no gusto Fue en el 17 Fue en el 17 ¿Cómo fue? Fue en el 17 A mí se me había olvidado ya Fue en el 17 Sí, fue en el 17 Bien, ahí, señores Éramos cool Porque bueno, todos estaban en la universidad Pero nosotros estábamos en el colegio y tocábamos conciertos ya Fue bien No sé Heavy, heavy ¿Dónde fue que se conocieron? ¿Cómo nace la banda? Ah sí, de la forma más cliché Nosotros tres estábamos en el mismo colegio Entonces él tenía Pero nos tocábamos juntos O sea, nos conocíamos Y Julio y yo vivíamos como Bueno, vivimos todavía como a una cuadra, media cuadra Cuidado, un asunto así Y bueno, él tenía otro grupo Que lo tenía con Josué y con otro amigo Otro amigo muy cercano, se llama Octavio Un saludo, Octavio Eh... Posiblemente amante de Julio también ¿Qué pasó ahí? Y bueno, nada, nosotros siempre nos veíamos Sabíamos que tocábamos música todos Y el grupo que nosotros teníamos inicialmente Con otras dos personas Eh... Bueno, se desarmó Y yo le tiré a Julio y le tiré a Josué Y le dije si soportaban tocar Ellos dijeron que sí Y comenzamos a ensayar Un par de canciones que yo tenía escritas Y ya van dos años Y van dos años Excelente Lo que el colegio, en verdad, en verdad fue el colegio O sea, si... O sea, nosotros tocábamos en el colegio toditos Por separado, pero tocábamos en el colegio Por eso sabíamos que tocábamos Y si no hubiese sido por el colegio, no sé, en verdad Bueno, está mal Por eso, no se salgan del colegio Acaban su educación Estudien, mis hijos, estudien Vamos a tirar otro, señores Vamos a tirar otro Vamos a tirar uno que viene por ahí Que se llama Instinto Animal Voy cediándote tu instinto Tu instinto animal Juegas con tu pesa como si Como si la fueses a amar Toma un respiro y no me detengas piedad Toma mi mano, no te detengas Toma un respiro, como si en verdad Toma un respiro y no me detengas Toma el respiro y no me detengas Toma un respiro y no me detengas Voy atento al llamado, al llamado de tu voz Desgarras toda mi razón y demueles mi confort Toma un respiro y no me tengas piedad Olvida el pasado, no mires atrás Y toma mi valor y no te dejas Vamos a la velocidad de la luz Rompe mis miedos y no te convencas Yo sigo el camino si me guías Yo sigo el camino si me guías Toma mi valor y no te dejas Toma mi valor y no te dejas Vamos a la velocidad de la luz Rompe mis miedos y no te convencas Yo sigo el camino si me guías Toma mi valor y no te dejas Vamos a la velocidad de la luz Rompe mis miedos y no te convencas Yo sigo el camino si me guías Tú No te dejas No te dejas No te dejas yo sé que viene un álbum en el 2020 viene un álbum en el 2020 el álbum viene en 2020 pero esa esperemos que sea antes de 2020 exactamente ¿verdad que sí también? sí sí, esperemos hay plan señores además de eso hay show bueno estamos viendo si hacemos un par de show ahora para agosto o septiembre final de agosto realmente o sea que si tienen un baby shower que nos quieran contratar estamos aquí baby shower baby shower el king se bautizo para encenderlo eh sí eh señores yo tengo otra pregunta pero hay alguien que me distrajo así que vamos a tirar otro disco diablo se me fue se me fue diablo producción bueno esta es otra de Le Pen es mi canción favorita de Le Pen ¿verdad? se llama Estás y no estás ¡Gracias! Vagas en mi mente como olas en el mar Y duele tu recuerdo que aunque quiera no se va a quedar Es increíble cómo sabes limitar el tiempo a cuándo estás y no estás Compreensible es para mí pensar que tu ausencia no cesará Y brotas en mis penas como lluvia que nunca para Y hay marcas en mi alma que aunque quiera no puedo ocultar Es increíble cómo sabes limitar el tiempo a cuándo estás y no estás Compreensible es para mí pensar que tu ausencia no cesará Así que toma de mí lo que tengas que llevar No habrá limitación, no habrá inhibición Así que toma de mí mi locura, mi razón No habrá restricción, no habrá división Y es increíble cómo sabes limitar el tiempo a cuándo estás y no estás Compreensible es para mí pensar que tu ausencia no cesará ¡Gracias! 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 Gracias Yo quiero dar un breve paréntesis Yo quiero agradecerle a un patrocinador de The Whatever, que es la gripe del diablo que me dio, por si no lo notaron. Me dio durísimo. Para la gente que lo conoce, digan su nombre. Bueno, vamos a comenzar por ahí. Josué Núñez, Julio Tirado y Damián Siladi. Bueno, nosotros vamos a tocar una de las primeras canciones que montamos como banda. Y una canción que en verdad le tenemos, a algunos le tenemos más cariño que a otros. Nada, la canción se llama Quisiera. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Spotify, ya nos pueden encontrar, en Apple Music, en YouTube. Y no podíamos decir eso hace par de semanas atrás. Exacto, no podíamos decirlo, lo estábamos seguros. Ahora sí se puede. Pueden seguir a Whatever también, en Instagram, en YouTube, se pueden suscribir. A Franklin, a todo el mundo, a Rodrigo, que está ahí atrás, que no se ve. Rodrigo, tú eres mío. Y nada, te hagan su canción más que hiciera. Firmemente bajo el firmamento estés. Los astros te miran, se dislumbra por la simplicidad, de tu belleza natural. Y es que tú, sin brillar, iluminas las canciones, y por eso te quiero decir. Quisiera. 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 Tenerte junto a mí. Quisiera. Nunca verte partir. Quisiera. Que entiendas que es por ti, que entiendas que es por ti Inconsciente de tu solidad Me dejas sin palabras Pero aunque las pudiese encontrar A ver si no vas tanto Y es que tú sin hablar Calmas toda la tempestad Y por eso te quiero decir Quisiera tenerte junto a mi Quisiera nunca verte partir Quisiera que entiendas que es por ti Que entiendas que es por ti Que es por ti que el mundo se detiene en un instante Que es por ti que el tiempo se erosiona en mi piel Que es por ti que las cosas no son como suelen ser antes Es por ti, por ti, por ti Que es por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Quisiera 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 que entiendas que es por ti, que entiendas que es por ti. Casi. Ya escucharon a Damián, perdón, en Instagram, ¿verdad? Sí. Estén atentos a todo porque van a hacer más cosas. Les deseo mucho más proyectos, que les vaya bien. Gracias. Yo me llamo Franklin y esto fue todo.